Para este mes de mayo el Consejo Municipal tiene programada la realización de un cabildo abierto sobre las condiciones de desarrollo humano en las que viven las mujeres de Sonzón. Este cabildo abierto hará parte del segundo periodo de sesiones ordinarias del año, el cual ya tuvo su primer bloque de sesiones entre el 2 y el 10 de mayo. Donde varios secretarios se han presentado a rendir informe, en ellos Aguas del Páramo, la Secretaría de Educación e Infraestructura. En esto se reciben unos informes donde se están gestionando varios proyectos para el municipio y que probablemente en los próximos meses se estará desarrollando. En cuanto al cabildo, este se llevará a cabo el día miércoles 23 de mayo a las 9 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal. Son las mujeres que quieren manifestarse debido a las problemáticas que se han presentado en el municipio. Ellas quieren ser escuchadas en el municipio, que todas las entidades a nivel departamental y nacional y acá en el municipio las escuchen y se formen varias mesas para que ellas puedan trabajar en bien de las mujeres. Por si algunas personas quieren venir al cabildo y participar sobre él, deben de venir a la Secretaría del Consejo para inscribirse y tener su tiempo para participar en ello. Durante el segundo bloque de sesiones se continuarán recibiendo informes por parte de cada uno de los secretarios de dependencia, al igual que se espera dar debate a los proyectos que fueron aplazados en las sesiones extraordinarias del mes de abril. El señor alcalde ya debe mirar si vuelve y los presenta o no, porque se sabe que cuando un proyecto queda aplazado en comisión, se le manda un comunicado al señor alcalde y él ya toma la decisión si vuelve o lo presenta o no. Esperamos que lo esté presentando en estos días en este segundo bloque de sesiones. Desde el Consejo Municipal se reitera la invitación a la comunidad a participar de una forma activa en cada una de estas sesiones, al igual que seguir sus transmisiones a través de su página de Facebook Consejo Municipal Sonson.